Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de su noticiero Líder Informativo TV. Soy Angélica Briseño y los invito a conocer la información de este lunes 24 de enero del 2011, esperando tenga un excelente inicio de semana. Con información de mi compañero Ricardo Flores, el centro de acopio de neumáticos del kilómetro 18 de la carretera nacional se ha convertido en una fuente de contaminación e infecciones, donde se encuentran almacenadas más de 250.000 llantas inservibles, contraviniendo las disposiciones de la Semarnat. Para el presidente de la Comisión de Ecología de Cabildo, Sergio Martínez López, existe un riesgo latente, puesto que los neumáticos son un criadero para el mosco transmisor del dengue. Y es que el centro fue habilitado como un mega almacén, sin embargo, durante el 2010 no cumplió con el objetivo de implementar un sistema de tratamiento que incluyera la clasificación y trituración, además de la disposición final. Recuerde visitar nuestras redes sociales en Facebook, Líder Nuevo Laredo, y en Twitter, Líder Guión Bajo Web. Y por supuesto, también hacer sus llamadas al teléfono del estudio, al 711-2222. Continuando con la información de mi compañera Perla Martínez, el regidor Gerardo Madrazo Orejas, presidente de la Comisión de Protección Civil y Bomberos, aseguró que se encuentran gestionando tres motores para ambulancias que están sin funcionar en dicha corporación, señalando que estarán al pendiente de las instrucciones que indique el presidente municipal, Benjamín Galván Gómez. Además, Madrazo Orejas comenta que por el momento se está trabajando en conjunto con otras comisiones del ayuntamiento en acciones que permitan dirigir los destinos del municipio, así como lograr gestiones que transformen a Nuevo Laredo. Ahora, pasando a más información local de mi compañero Mario Villarreal, aproximadamente 150 personas asistieron al concierto Homenaje a Sergio Peña, que ayer se realizó en el trato principal del Centro Cultural. La presentación donde actuaron Lorena Leal, Maeva Peña, Julieta Alemán, Arturo Dávila, Rebeca González de Anderson, Héctor Gamaliel Niño, además de Sandra y Mauren Rendón Madrigal, fue organizado por la Fundación Sergio Peña con motivo del primer aniversario del fallecimiento del maestro neolaredense. El final no podría llegar de mejor manera que con Polvo Enamorado, tema musical de la autoría de Peña que trascendería al ser interpretado por José José y que la interpretación de Alejandro Treviño provocó el aplauso de pie del público, una vez que todos los participantes se unieron en el escenario para dar punto final al espectáculo. Ahora con más información de mi compañero Carlos Figueroa, agentes de la Secretaría de Protección y Seguridad Pública lograron la captura de un sujeto que tras discutir con su esposa luego de una noche de parranda le dio muerte de un balazo calibre .22 en el pecho. El asesinato de María del Carmen Juárez Gómez, de 48 años de edad, fue reportado a la Secretaría de Protección y Seguridad Pública por Luis Alberto Campos, hijos de la hora oxisa, quien la encontró la mañana del domingo en el suelo del patio de su casa. El homicida que se encuentra en prisión es Alfonso Márquez Cobos, de 38 años de edad, que ha quedado a disposición de la Agencia del Ministerio Público del Estado. Pasado a la información estatal, el secretario general de Gobierno, licenciado Morelos Canseco Gómez, destacó que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es un aliado fundamental del Estado mexicano, de la misma manera que la Sección 30 del CENTE es un aliado del Gobierno del Estado, en la cual existe una relación de cordialidad, de compromiso sólido a favor de elevar las condiciones de educación de los tamaulipecos. Canseco Gómez, entre otros temas, destacó que para el gobernador de Tamaulipas, Egidio Torrecatú, es fundamental hacer equipo con las autoridades municipales para consolidar aquellos proyectos que impulsen el desarrollo de las regiones del Estado. Ahora, continuando con la información nacional, el presidente del Senado, Malio Fabio Beltrones Rivera, reclamó al Gobierno Federal que debe de tener sensibilidad y saber escuchar a los sectores sociales y productivos, debido al impacto que tienen en el bolsillo de los mexicanos el alza de hidrocarburos y de la luz. El debate ya no es si el Gobierno no debe de intervenir o no en la conducción económica, sino cómo hacerlo de manera responsable y eficaz. Esto sostuvo el senador Beltrones en un encuentro con integrantes del Frente Juvenil Revolucionario. Se trata de dialogar y resolver con sensibilidad y creatividad, y de impulsar las reformas de fondo que permitan eliminar las distorsiones que ocasionan en los mercados y en los precios. Esto concluyó Beltrones Rivera. Antes de despedirnos, quiero recordarle que también puede visitar nuestra página de Internet www.lidereinformativo.com para estar a la vanguardia de las noticias. Soy Angélica Briseño y los espero hasta el día de mañana. Con más información, solo aquí en su noticiero, Lidere Informativo TV. Hasta pronto.